vamos a aplaudir también con el corazón a nuestro amado benedicto 16 joseph ratzinger gracias por tu testimonio de fe como tu secretario lo ha dicho lo más importante fue que todos tus conocimientos toda tu teología no eran sólo la intelectualidad de un hombre que reflexionaba enseñaba escribía era tu convicción de fe que se traducía en un estilo de vivir gracias benedicto 16 por tu ejemplo de humildad porque como también lo recordó tu secretario cuando renunciaste fue así de simple no especulaciones no otra cosa renunciaste cuando viste que era necesario que otro más fuerte que tú siguiera guiando la barca de pedro gracias por enseñarnos el camino de la humildad de la sencillez hermosa esta escena que ahora contemplamos tu sucesor que tanto te amó ahora se despide de ti toca el féretro que resguarda tu santo cuerpo y reza por ti y ahora tú reza por él y reza por esta iglesia que un día guiaste con dulzura y claridad reza para que nosotros también tengamos esta claridad de mente esta convicción de fe este coraje para vivir nuestra fe cristiana con valentía con sencillez como tú lo viviste como tú nos lo enseñaste gracias amado benedicto 16 gracias por toda una vida entregada a dios y a la iglesia desde que siendo joven entraste al seminario en tu natal Alemania en medio de un momento muy complicado para la historia de la humanidad tú elegiste a Jesús y luego continuaste tu proceso hasta llegar al sagrado sacerdocio con el cual ofreciste tu vida por la causa del evangelio gracias porque tú deseando ser un simple profesor dijiste sí cuando el papa paulo sexto te llamó a ser obispo de munich y luego cuando san juan pablo segundo te llamó a ayudarlo en la congregación de la doctrina de la fe gracias amado benedicto porque aquel 18 de abril dijiste sí al llamado que dios te hacía de ser el sumo pontífice gracias gracias por tanto benedicto encomendamos tu alma al señor y a la madre santísima a la que tantas veces invocaste como madre tuya gracias benedicto gracias benedicto queda en nosotros tu recuerdo y tus palabras que llenan nuestro corazón de fe para ir a donde tú nos has precedido y donde jesús ahora te recibe y nos recibirá por su divina misericordia también a nosotros gracias benedicto 16 gracias por tanto gracias por todo